muy buenas a todos bienvenidos a tu canal el gurú tecnológico en esta ocasión vamos al segundo vídeo de este curso donde estaremos viendo las clases y estaremos creando nuestro primer hola mundo en sechar visual studio 2019 por acá tengo abierto ya visual studio 2019 vamos a dar continuar sin código nos abrirá el visual studio y lo que haremos será ir a archivo nuevo proyecto esperamos a que carguen las opciones y por acá elegiremos el lenguaje de programación en sechar windows y elegiremos consola sí nosotros también podemos escribir por acá vacío y una vez nos aparezca esta opción de proyecto vacío punto net framework vamos a elegir esta opción y dar siguiente porque un proyecto vacío porque estaremos viendo cómo se realiza desde cero un proyecto y aprenderemos a usar las clases vamos a dar en siguiente y acá un nombre al proyecto al cual pondremos tutorial 1 clases vamos a elegir donde lo guardaremos en mi caso tengo una carpeta destinada para esta clase y en framework dejaremos la última opción para trabajar con el último framework instalados y vamos a la opción de crear esperamos a que se nos configure nuestro proyecto y como ven no aparece en negro aparece no hay nada creado aún en el proyecto así que vamos a la solución hacemos un clic derecho un clic derecho en el nombre de tutorial 1 clases y agregar y agregamos una clase bien seleccionamos clase y acá tendremos el nombre para este primer ejemplo le daremos un nombre de hola mundo punto c c s y al botón agregar y como ven visual estudio automáticamente nos agrega unas líneas de código primeramente los y us y esto es para que podamos utilizar todas las funciones y palabras reservadas de sechar luego nos crea un namespace sí que el nombre de la solución este mismo que tenemos por acá y luego nos crea una clase en el lenguaje de programación de sechar todo código toda variable que nosotros vayamos a escribir tiene que estar dentro de una clase si nosotros escribimos algo fuera de la clase el compilador nos dará un error como podemos ver todo esto en rojo del visual son errores y no nos dejará realizar ningún tipo de programa así que dentro de la clase escribir hemos todo el código toda clase que nosotros creemos tiene que tener un tiene que tener un método main el método main funciona como constructor de la clase y esto significa que se ejecutará al inicio del programa es lo que permite que windows reconozca que hay un método main y ejecuta en primera instancia ese método como creamos el método main primero utilizamos la palabra reservada pública así que esto es lo que nos va a permitir que windows acceda a ese método y que lo podamos utilizar también en cualquier parte del proyecto utilizaremos la otra palabra reservada static si esto significa que solamente se creará una copia de este método en memoria ya que al ser único el método main al ser un único constructor no necesitamos que se nos creen métodos repetidos en memoria así luego escribiremos voy si esta parte la vamos a estar explicando en un vídeo próximo y por supuesto el nombre abrimos llaves y como ven acá ya tenemos nuestro método main bien lo que haremos a continuación será utilizar una función que por defecto nos permitirá mandar a imprimir en pantalla en consola si el método se llama wright line si de esta forma que sucede porque nos da error esta función para llamar a esta función tenemos que precederle si hoy antes de la función el sistema punto console si escribimos sistema punto console y el ray line de esta forma para utilizar esta función necesitamos llamar a su clase así que está dentro de system por eso es importante lo using que tenemos anteriormente que visual estudio por defecto los agrega esta función lo que requiere es una cadena de texto o un mensaje si en se echar los textos o los mensajes los escribimos dentro de comillas dobles aquí podemos escribir hola mundo este es mi primer programa control s para guardar y qué sucede acá si nosotros ejecutamos este programa no nos va a aparecer absolutamente nada como ven se cerró la pantalla si esto es debido a que nos falta una línea de código para que esté esta línea se ejecuta necesitamos necesitamos un console punto red line punto y coma esto lo que nos permite es leer la línea de caracteres o la línea de entrada que tenemos anteriormente si todo lo que queremos que se muestre en pantalla tendremos que escribirle un console red line si ahora podemos ejecutar nuestro código podemos dar en iniciar o podemos dar f5 y como ven por acá tenemos ya en nuestra consola nuestro mensaje hola mundo este es mi primer programa así y ya tenemos con esto nuestro primer programa creado en se echar desde visual estudio 2019 algo importante que podemos observar es que en la carpeta en la carpeta del proyecto también podemos ejecutar este programa si nos venimos a la carpeta del proyecto tutorial 1 tutorial 1 clase nos vamos a la carpeta bin luego en debut y podemos ver que aquí tenemos un ejecutable de la aplicación si nosotros damos un doble clic nos aparece la misma ventana en consola que nos aparece en visual estudios y con esto ya podemos cambiar los mensajes incluso vamos a cambiar hola este es mi primer programa y el guru tecnológico si control ese guardar y si volvemos a ejecutar vemos cómo se actualiza el mensaje algo importante con las clases las clases tienen que tener un nombre único si yo quisiera crear otra clase con el mismo nombre pues simplemente me daría error porque estaría repitiendo el nombre de una clase que ya está creada esto no se puede realizar otra cosa que no se puede realizar es utilizar como el nombre de clase palabras reservadas por ejemplo que utilicemos console o que utilicemos system o red line red line o incluso el mismo static void estas palabras reservadas ya las trae visual estudio no se pueden utilizar porque de igual manera nos daría un error al momento de ejecutar que podemos hacer en ese caso si por por extrema emergencia necesitáramos escribir un nombre que sea una palabra reservada si lo que se puede hacer es escribir antes del nombre antes del nombre del de la clase podemos escribir un arroba si arroba console y de esta forma podemos utilizar el nombre de la clase con el mismo nombre que tiene una clase ya sea del sistema o ya sea este repetida si de esta forma podemos utilizar una palabra reservada como nombre de clase y de esta forma hemos creado nuestro primer hola mundo en se echar en el próximo video estaremos viendo a profundidad lo que son las variables como solicitar y datos en la misma consola y podemos realizar funciones matemáticas para ir practicando un poco con la consola hasta acá el vídeo espero que les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el próximo tutorial saludos